Vamos a estar con el maestro Giovanni Cobelli, con Andrea Mora, egresada de la licenciatura y con la maestra Paola Espina en una conferencia denominada Desde los Cuerpos, un estudio sobre las metodologías de las prácticas artísticas y educativas de cuatro mujeres artistas docentes de las artes escénicas en Bogotá. Tendremos a una amiga de la casa, licenciada, compañera, Andrea Mora, Manrique, egresada hace muy poco, más o menos, de la licenciatura de artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, investigadora y docente con aproximadamente seis años de experiencia en el campo de la educación artística con diferentes poblaciones. Ella es participante de diversos semilleros, ha sido participante de diversos semilleros de investigación en la UPN y co-investigadora en el proyecto Desde los Cuerpos. Nos acompaña también el maestro Giovanni Cobelli, doctor en estudios teatrales y cinematográficos de la Universidad de Bolonia, Italia. Actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional en las áreas de creación e investigación en la práctica pedagógica. Además es el coordinador del semillero, investigación, creación, formación. Hace parte del comité editorial de la revista académica Corpografías y Probedí Dramatúrgica. Y por último está la maestra Paola Ospina, que no solo ha sido la persona que nos ha convocado y dirigido todos estos maravillosos dos días. Y vamos para el tercer día de interludios. Paola Ospina, artista indisciplinada en las artes escénicas, se desempeña desde hace 19 años como actriz, performance, directora, investigadora y docente. Su práctica se desarrolla en la intersección del teatro, el performance, el movimiento y las artes visuales, generando una fusión de los espacios en los que el cuerpo, como aparato artístico y crítico, se puede manifestar. Sean bienvenidos todos a esta segunda charla del día de hoy y bueno, esperamos que la disfruten tanto como la de la maestra Heidi Díaz. Bienvenidos, bienvenidos, compañeros. Correo, archivo 1, Gmail, hora 12 pm. Querida Heidi, ante todo, gracias por leer este correo. Este año, junto con Giovanni Coveli-Mec, amigo, docente e investigador, decidimos conformar un grupo de investigación llamado Investigación Creación Slash Formación Igual Pi, con el que hemos presentado un proyecto para la beca de investigación en arte dramático de IDARTIS. Felizmente somos los ganadores de este premio y por este motivo te hemos escrito. La investigación que pretendemos realizar propone el análisis de las múltiples metodologías presentes en las prácticas artísticas y pedagógicas de cuatro mujeres, artistas, docentes, docentes que han contribuido desde su quehacer a los proyectos pedagógicos de formación de actores, performance, bailarines, directores, directoras, dramaturgos, dramaturgas, investigadores y educadores en programas académicos de la Universidad Pública. Punto seguido. Mujeres, artistas, docentes que han aportado a los campos de creación de las artes expandidas, mutando y maniobrando sus modos de producción a través del diálogo constante entre los aspectos relativos a lo artístico y aquellos de lo pedagógico y lo educativo. Punto suspensivo. Punto suspensivo. Segunda voz. Por lo cual, seleccionamos a las siguientes artistas docentes. Para llevar a cabo esta propuesta de investigación, se propone realizar el análisis desde la macrocategoría Cuerpos. Apropiada desde una transversalidad interdisciplinar en los campos de producción de las artes y la educación. Así, grosso modo. Heidi. ¿Es posible poder hacer un primer encuentro contigo la próxima semana? Este primer encuentro tiene varios objetivos. El primero, contarte de manera muy tranquila el proyecto de investigación. El segundo, que nos permitas acercarnos a algunos de tus materiales que hacen parte de tus modos de hacer como docente y artista. Por ejemplo, dos puntos. Apuntes, coma, libretas, coma, dibujos, coma, bocetos, etc. Puntos suspensivos. Pensamos, si no es pertinente hacer este encuentro en tu laboratorio o casa, para poder acercarnos a estos materiales que hacen parte de ti como artista y docente, y poder hablar de tus procesos de creación en el lugar que habitas y te rodea. De nuevo, gracias por leernos y estaremos muy atentos y disponibles a tus horarios. Punto. Atentamente, Paola Espina y Giovanni Cobelli Mic, investigación, creación sobre formación, igual a fi. Gmail, heavy at the heart. Te quiero decir algo capital. Una de mis luchas personales a lo largo de estos 35 años de trabajo, gestación e imaginación del laboratorio de artistas Mapa Teatro, ha sido mantener un lugar como artista independiente de la docencia. Solo me vinculé a la docencia porque había una especie de convergencia vital entre el programa, problemas de la maestría y mi madurez artística. Y cuando era recién llegada y egresada, tuve que trabajar un par de años en docencia para la supervivencia, identifiqué en ese momento que la vida me sería muy difícil siendo docente y ejerciendo un rol donde no me sentía a gusto. La docencia fue un lugar que habité poco. Por eso, ese rol no ha sido propiamente el mío y esa figura, mujeres, artistas, docentes, pedagogas, no es el lugar por el que he luchado. He concentrado todas mis energías en crear un espacio autónomo, libre y artísticamente transversal, independiente de la academia, llamado Mapa Teatro. En fin, miremos bien ese tema y, por supuesto, la próxima semana nos podemos reunir en el laboratorio. Bien, bien. Este es un prelúdio. Continuando con la idea de estas palabras que son hipólicas en este encuentro. Este es el primer prelúdio, este fue el prelúdio de nuestra investigación, llamada Desde los Cuerpos, un estudio y una mirada a cinco experiencias, cinco cuerpos de cinco mujeres artistas de las artes escénicas de Bogotá. Y quisimos empezar con este detonador de unas correspondencias porque fue un lugar que hizo parte de nuestra investigación. Y cómo, de alguna manera, desde las correspondencias, a partir de este primer trabajo, tuvimos las derivas, las derivas que aparecen dentro de la investigación. Muchas gracias por estar aquí, a Giovanni, a Andrea. Bueno, ahora cambio de rol. Soy el rol de conferencista. Entonces, vamos a arrancar un poco planteándonos una pregunta que hacíamos los tres alrededor de cómo presentar este material, cómo presentar esta experiencia de la investigación en el enmarco de lo que nos hemos ido preguntando sobre los modos de hacer en la investigación, creación. Y a Andrea se le ocurrió que mostráramos el detrás de la investigación, lo que Bruno proponía un poco lo que está debajo del escritorio, no lo que fueron estos resultados de la investigación, sino más bien lo que nos interesa hoy es contar lo que ocurrió debajo de estos escritorios, cómo llegamos de alguna manera a la metodología, y cómo llegamos también a escoger a estas cinco mujeres, y cómo gastamos también por los materiales de archivos de los cinco juegos y las cinco voces. Entonces, Giovanni, ¿me escuchas? Tienes el micrófono apagado. Sí, creo que estamos entrecortados, Pau, te escucho, te escucho, creo que no soy el único, vale. No sé si yo me escucho fluido, si quieres, voy a retomar algunas palabras de lo que tú hablaste, porque creo que no solo yo me perdí, sino también el resto, no sé si André también creo que estamos... Ok, sí, nada, entonces voy a retomar como la cola de lo que comentó Paola para seguir con la conferencia, no sé si ustedes me escuchan bien, pero claro, son las cosas de esto, lo que nos sucede. Un poco lo que les estaba comentando la profe Paola, es que nos reunimos para intentar hacer esta investigación que se fundaba desde el lugar del archivo. Ese archivo que justamente ayer también nos estaba mencionando el profesor Tackles. Entonces, pues para hablar de este archivo, creo que un poco la idea era que, o es, que voy a mostrarles hoy, no es los resultados de una investigación, sino el proceso de cómo se realizó una investigación sobre los procesos. Para ello les vamos a mostrar unos materiales que en este momento no les vamos a mostrar porque Paola está en la deep web, pero sí les voy a contar un poco la metodología de trabajo. Digamos que, yo siempre hablo de la metodología, no sé por qué, me encanta hablar de la metodología de este trabajo, que es la, lo que pretende la metodología de este trabajo es estudiar y evidenciar cómo se desarrollan los procesos de creación. Es decir, cómo el problema de la crítica del proceso, que fue la metodología que adaptamos, que viene de una brasilera que se llama Cecilia Almeida, nos habla de cómo identificamos cómo son los procesos de creación de un artista. Cuando estábamos preguntándonos sobre esta conferencia que estamos dando hoy, Andrea dijo, ¿y por qué no mostramos cómo son los procesos de investigación de un investigador? De un investigador artista, de un investigador docente, de un investigador investigador. Para ello, ¿cómo se hace este tipo de investigaciones? El problema que radica en este tipo de investigación es que el investigador toma los archivos de trabajo del artista. Nosotros hicimos una adaptación a esta metodología en la cual no solamente tomamos los archivos de creación, sino que pusimos o equiparamos el lugar o el rol del artista con el lugar o el rol del profesor. Donde hay una creación artística, de pensamiento, de conocimiento, dijimos, ah, en la clase también hay un lugar de creación de pensamiento, un lugar de la creación artística y un lugar de la creación de conocimiento. Es decir, utilizamos una metodología de las artes también para tener un proceso cultural. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue recabar el archivo de cuatro artistas docentes de la ciudad de Bogotá, su archivo como docentes y como artistas. Le doy la palabra a Andrea. Bueno, buenos días para todos, para todos. Buenos días para todos, buenos días, Fabi. Bueno, muy feliz como tu invitación a este espacio. Me parece como muy enriquecedor también como poder volver a estos espacios de la universidad que son siempre tan maravillosos. Bueno, un poco lo que pensábamos con Giovanni y con Paola cuando decíamos, bueno, vamos a contarles un poco cómo fue la investigación. Es también como reconocer este lugar que hay un poco también como en el error o en las derivas que puede tener como una investigación, ¿no? que creo que a veces, pues muchas veces pareciera que no, como que equivocarse o no tener el rumbo que inicialmente se había planteado. Es un gran, una gran preocupación. Y pues resulta que en esta investigación, como en todas las investigaciones, pasó. Entonces, un poco, digamos, les leíamos como estas correspondencias que intercambiaron en un primer momento Giovanni y Paola. Yo me uno después con Heidi, es justamente por eso. Porque entonces se le plantea a Heidi un lugar de, bueno, queremos que nos muestres tu archivo, que nos dejes ver cómo eras como profe, pero también como artista. Y lo primero que les dice Heidi es, no, yo no soy profesora. Entonces, pareciera, claro, hay, digamos, todo, no es que se desbarate, pero sí, digamos, que sí toma otro rumbo y es como, bueno, si uno de los objetos, sujetos, como los hemos denominado en investigación, nos dice, yo no me reconozco desde este lugar, no es el lugar por el que he luchado, digamos, qué hacer en ese caso, ¿no? Digamos que es un poco también la pregunta de lo que dice Giovanni, lo metodológico, ¿sí? Entonces, como, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, un poco también lo que permite esta metodología en la crítica del proceso es tomar también, digamos, como otros caminos que se van dando, pues, a partir también como de las entrevistas, pero las indagaciones, del estudio también, como muy riguroso, y, bueno, pues, digamos que creo que ese es como un primer lugar como de la conferencia, no es, digamos, que no pasa únicamente con Heidi, sino que pasa también con las otras tres profes, artistas, artistas propias mujeres, que son, pues, Claudia Soixa y Catalina, creo que también pasa con ellas en algún punto que nosotros teníamos una idea de qué era lo que queríamos hacer, hacia dónde iba esto, y con esa primera entrevista, con esa primera correspondencia, pues, el camino cambia, ¿sí? Entonces, es un poco también como mirar cómo esos caminos que, digamos, en el transcurso de la investigación cambia, cómo, digamos, uno puede también metodológicamente abordarlo sin que esto se vuelva como, pues, una frustración muy grande, ya no es como el objetivo o el fin en el que yo quería trabajar, ¿no? Y ya, creo que dejaría ahí como para que lo charlemos un poquito más, y ya les iremos igual contando anécdotas que son bastante, digamos, que son muy disientes para este tema como de la metodología. Sí, gracias, André. Digamos que en el fondo aparece una imagen que justamente pretende jugar con este lugar de la metodología, un poco voy a hacer de pie de imagen, que es pensársela en los procesos de creación de pensamiento o de conocimiento o de obra o de clase como redes, que es una de las cosas que nos dejó la metodología de la crítica del proceso de Cecilia Almeida, y es justamente pensarnos el lugar de la red. En ese orden de ideas de pensar la red, también esta red empieza a tener como unas formas plásticas. Entonces, nuestra investigación se dejó como afectar desde este lugar del pensamiento plástico también, porque en estas configuraciones de redes nos exigía cómo se podían plasmar los pensamientos de un proceso creativo que es desorganizado, cómo nosotros como investigadores entrábamos en un cajón o en una habitación, en un lugar que era íntimo, que es esa cabeza, ese espacio, ese archivo del creador, profesor, de la creadora, profesora, y empezábamos a indagar en él y empezar a categorizar esos materiales que íbamos encontrando. Quería hacer también un pequeño paréntesis y como recalcarlo, esta investigación también tenía una perspectiva o una pregunta sobre el rol de las mujeres dentro de las universidades y dentro de los escenarios de la creación. Fueron cuatro artistas docentes de la ciudad de Bogotá, eso es como muy importante recalcarlo. Si bien no tenía un enfoque de género la investigación, sí tiene un trasfondo desde ese lugar. Entonces es como muy importante volver a mencionar quiénes son estas mujeres que fueron nuestro sujeto objeto, que fueron Soitza Noriega. Ahí hubo uno de esos cambios de los que decía Andrea. A Soitza Noriega nosotros insistimos en poder hacer la investigación con Soitza pensando en el lugar de la maestría. Sin embargo, y como se muestra en la primera carta de Heidi, este proceso lo desarrollamos con todas nuestras artistas docentes, el primer paso metodológico fue una entrevista no estructurada con mucho café, galletas, whisky, tés, con Claudia Torres aprendí que el té de Romero, el té de esta cosa roja se le echa a Romero y sabe muy bien. Bueno, como un lugar de la intimidad, que es lo que quiero decir. En esa primera entrevista con Soitza nosotros íbamos diciéndole que queríamos pensar ese lugar de la maestría en educación artística de la Universidad Nacional. Sin embargo, identificamos que ese lugar con Soitza era el lugar del pregrado en artes plásticas de la Universidad Nacional en donde ella tiene el curso de introducción al performance, o a la performance. Nuestra otra sujeto, objeto de investigación fue Claudia Torres, por todos nosotros conocida. desde el lugar de docente también aquí en la licenciatura en artes escénicas, en el pregrado. Catalina, Catalina Moscovich, que nos permitió pensarnos su lugar como docente del espacio de dirección en la Academia Superior de Artes de Bogotá, la SAP, de la Universidad Distrital, y Heidi Abderhalden, con quien empezamos la carta, pensando en el lugar de la maestría en teatro y artes divas. Y cómo estos lugares donde estas mujeres se desempeñan en su rol o en su ejercicio profesional como docente, se cruza con su ejercicio profesional como artistas, y cómo empiezan a generarse intersecciones entre esos dos lugares. Bueno, Giovanni, ¿se congeló o está en silencio? Di un silencio porque pensé, te vi con impulso de quitarme la palabra, entonces me... No, tengo problemas de internet y les pido disculpas, como que todo ha sido perfecto hasta el momento que te toca a mí hablar en conferencia. La maldición. Si yo quisiera como retomar un poquito lo que dice Giovanni en términos de... Y haciendo un puente también con la experiencia que nos trajo Bruno y nos trajo Heidi, es de alguna manera la investigación es un lugar del deseo, y un lugar de unas preguntas que se van cultivando a lo largo de experiencias. Y que esta investigación surge de una intención que Giovanni resalta, que es cómo nombrar y cómo reconocer el rol del artista docente. Porque es muy diferente el docente o el artista, sino cómo la figura del artista docente que tiene unos puentes y que ahora se me trajo en esos dos espacios. Esa primera pregunta que teníamos que finalmente tomó otra deriva, como Andrea lo explicaba, fue la correspondencia de Heidi. Cómo se enuncian estas mujeres, estas artistas, y cómo se enuncian también en un aparato tan estricto como nos lo proponía Bruno, en términos de que la academia coloca la investigación, creació la investigación en unos márgenes tan exitos, como este tema de la tesis, de la evaluación de la pregunta, la hipótesis, como uno también en nuestra investigación tiene ese exceso de poder nombrar y reconocer esos modos de producción de pensamiento en el mundo de una academia, pero también en el marco de los espacios de creación de cada una de ellas. Se te está escuchando muy entrecortado. ¿Otra vez? Sí. La maldición. No sé si se escuchó todo el entrecortado, todo, todo. Sí, profe, la mitad después empezaste y ya. Es la maldición, no pude poder hablar. Si continúe con Andrea, a ver si puedo lograr conectarme a mi celular. Listo, dale. Profe Giovanni. O Andrea. Bueno, sí. Se escuchó bastante entrecortado. Creo que hay una cosa que es muy como interesante de, digamos, como de resaltar, no solamente como en el proceso de esta investigación, que finalmente creo que es un lugar que nosotros descubrimos como a la hora de revisar los materiales. Digamos aquí, hay que resaltar que tuvimos bastante material, o sea, hubo un momento en que enloquecimos, aunque esto, a modo de anécdota, Heidi decía que era la menos profesora, pero fue la única que nos entregó como siete, ocho cuadernos de los diez años de la maestría, donde apuntaba absolutamente todo y tenía absolutamente todo de sus estudiantes, como en qué consistía cada ejercicio, cuáles eran los referentes que ella leía para recomendar, los referentes con los que llegaban, pues, sus estudiantes, y eso, digamos, un momento en que, pues, nada, estábamos enloquecidos de tanta información, no solamente con Heidi, Claudia nos pasó un montón de documentos, de fotos, Zoixa, igual, como con todo el tema de la creación de Daphne, pues, digamos que era en un momento demasiado, como, estaba uno demasiado saturado de información y como que no sabíamos tampoco como por dónde coger, como estos lugares de pensamiento y de creación, finalmente, y creo que hay una cosa que es muy valiosa en este proceso y que creo que uno podría muy juiciosamente también revisar como al interior de las, como de las investigaciones como académicas o de las investigaciones, ya sea para, digamos, para crear obra, y es como, digamos, como todos estos, digamos, todos estos referentes es que día a día uno está leyendo, está todo el tiempo como revisando, tomando conceptos, digamos, si como toda esta conceptualización empiezan a crear, digamos, también como un bagaje y un lugar, pues, de enunciación y de como identidad muy fuerte. Entonces, creo que hay una cosa que es muy bonita que pasa en el proceso y es darnos cuenta que la clase también es un lugar de la creación, pero también de la investigación, ¿sí? O sea, entrar a revisar cómo ellas planeaban una clase o abordaban, digamos, una temática o un concepto también, digamos, nos permitió a nosotros entablar cómo estas relaciones que hay entre cómo creo una clase, o sea, para crear esta clase, no sé, digamos, sobre el performance, igual necesito investigar, y muchas veces esos lugares de creación que en algún momento hablaban Giovanni que pareciera que están como por fuera como de la academia, como le anuncié a Heidi, como yo estoy haciendo mi vida artística fuera de la academia, pues, digamos, de todas maneras influencian como mucho, pues, digamos, también el tema como de la clase. Y creo que también es muy valioso reconocer cómo la clase termina aportándole también a estos procesos de creación de obra. Creo que, por ejemplo, en Claudia es muy notorio, en Zoíxa es muy notorio también, y en Catalina también, ¿sí? O sea, creo que hay unos lugares como que son muy, muy interesantes en este proceso, porque le permiten a uno ver cómo, digamos, un poco, a mí no me gusta tanto esta palabra, pero la utilizan mucho en investigación, y es cómo triangular un poco como estos lugares. A mí me parece que es más chévere como hablar de cómo se conectan, o en esa red, o hay una intersección finalmente, digamos, van aflorando unos lugares que en un principio nosotros no habíamos, pues, contemplado como en el proyecto. Y creo que justamente como esta revisión de tantos materiales, que no solamente el material, que creo que eso es otra cosa que es muy importante, como de pronto decirlo, y es como el material no son únicamente las obras como terminadas, ¿no? O sea, no es como la puesta en escena o el performance, y entonces si yo no vi el performance, ya no vi, pues, ya no vi la obra del artista, sino todo lo que hay detrás, que si se fijan, pues, básicamente es la crítica del proceso, es lo que hay detrás de esa obra. Entonces, ¿qué hacen estas cuatro artistas pedagogas para llegar a esa obra o para llegar a esa clase? Sí, creo que ahí lo dejaría como para que Giovanni nos cuente. Sí, quería ahí como hablar sobre las texturas de los materiales del archivo, que es algo muy importante de tener en cuenta, y es cómo existen diferentes tipologías de archivar esta información del proceso creativo, del proceso educativo, y cómo estas tienen diferentes textualidades, diferentes colores, diferentes vibraciones, y que eso va transformando la lectura de los mismos. Es decir, voy a poner los ejemplos porque lo rico de esto es contar la cocina, que le llaman. Por ejemplo, en el caso de Catalina Moscovich, su archivo es digital, su archivo ni siquiera es digital, su archivo es Facebook. El Facebook y el Facebook tiene un tipo de lenguaje muy particular, son máximo tres líneas de conversación, hay mucho de la lógica del collage o del patchwork, porque esto está llamando hacia elementos de otras partes. Entonces, además que en Catalina esto del Facebook es absolutamente patinante, porque ella crea las obras y trabaja con sus estudiantes también desde la misma plataforma. Pero cuando nosotros nos reunimos con ella, ella decía ningún archivo, yo no escribo nada, no me gusta escribir del proceso, y en realidad ella tenía un gran archivo organizado, porque el Facebook te va organizando en la lógica de Daylog, como de lo que va sucediendo cada día, y le permitía a uno desenmarañar un proceso creativo a partir de una textualidad que está plasmada sobre un fondo, sobre un fondo, se me meten ruidos y no logro concentrar, sobre un fondo plano, que es este fondo, este entorno virtual, que justamente tiene pensamientos entrecortados, pensamientos ruidosos, pensamientos que están bombardeados de imágenes, pensamientos que no tienen como esta relación con el otro, por ejemplo, es muy chévere como Catalina llena estos grupos de sus estudiantes con una cantidad de referentes que a unos le sirven a otros, y a veces, muchas veces, queda únicamente el referente ahí puesto, y no se ve ninguna interacción real dentro del Facebook con él, pero posteriormente se va a constatar que en los ejercicios creativos hay una respuesta creativa a partir de esos referentes que se empiezan a archivar y a colectar, es como que se colecciona una cantidad de pensamientos en ese lugar del archivo. Sí, ahí me parece muy interesante complementar la anécdota, y es que nosotros decíamos, no, en el Facebook está todo, y lo más interesante va a ser la interacción de las publicaciones de la profe con los comentarios de los estudiantes. Fuimos a revisar, no había ni siquiera un like en las publicaciones de la profesora, y entonces dijimos, si este no es un lugar como de interacción, si no, únicamente podría decir uno como un repositorio de información, entonces, ¿dónde carajos está la interacción de lo que manda la profesora con sus estudiantes, no? Y es un poco lo que dice Giovanni, vinimos a encontrarla, fue en otro lugar, claro, una cosa es lo que uno planea, y dice, no, yo creo que eso debe estar aquí, porque digamos que también es una cosa que es muy chévere de la investigación, es como esa intuición también que uno tiene sobre determinado material o determinada pregunta, ¿no? Entonces, al darnos cuenta que no estaba allí, pues fue como, bueno, y entonces ahora, y ahí, digamos, nace como también que ya diga, no, tengo un material de alguno de mis estudiantes, o podemos mirar, sí, como que esto de pronto les puede servir. Y ahí daba un poco también respuesta a lo que nosotros decíamos, claro, hay un montón de, además de muchas noticias, pues como de diarios, de periódicos nacionales, entonces El Espectador, se llamaban artículos colgados, pero nadie interactuaba con eso. Ese creo que es un lugar bastante interesante de lo que uno espera y no pasa. creo que es muy chévere mencionarlo porque justamente en esos lugares donde no pasa lo que uno como que espera es que hay que, digamos, como tener esa suspicacia o de pronto como tratar de buscar en esa misma red cómo interpretarlo. Sí, ahorita escuchándote, André, creo que la investigación es el lugar del acto fallido. Y hay que valorizarla como tal. Creo que justamente si no hay acto fallido en la investigación quiere decir que uno no está investigando nada. Porque si uno como investigador parte con una idea y llega a esa idea, pues quiere decir que no hizo nada porque no le pasó absolutamente nada. Y un poco estaba pensando en lo que hablábamos ayer sobre investigación-creación en este mismo espacio y justamente una de las definiciones bonitas de investigación-creación que justamente hay como el juego de jugar a no definirla, pero hay una definición que no define absolutamente nada de investigación-creación y es fabulosa. y es esta es una definición de Sonia Castillo en la que dice la investigación-creación en los procesos de investigación-creación no hay una distancia entre el sujeto de investigación y el objeto de investigación y además de ello el investigador se transforma. y transformarse es también permearse sobre eso que sucede en el proceso investigativo y evidentemente el proceso investigativo nunca es lineal. Son procesos que adquieren como se encuentran con los errores y uno en el error es donde están las nueces o donde están las perlas. Es decir, nosotros ahí como estamos jugando con Andrea contarles lo que no pasó lo que pretendíamos que pasara y no pasó. Es muy fuerte como esos lugares empiezan a transformar la pregunta de investigación los métodos de investigación y lo que va sucediendo dentro de dentro de esa investigación. No sé qué piensas Andrés y yo quisiera acomodar un momento para para leer los archivos. Es decir, leer el tipo de las tipologías de los archivos que indagamos dentro de este proceso y quisiera proponer si hay alguien ahí que nos escucha, si hay alguien ahí que mientras que nosotros les leemos como este ejercicio de compilación casi que telegráfica de los archivos que utilizamos, si hay si hay si hay algunas preguntas y las pudieran poner en el en el chat sería valioso porque claro esta lógica de hablar de un proyecto de investigación sin feedback es un poco extraño hoy hay mucho ruido y no no logra pensar muy bien entonces si ha sido una cosa así particular entonces no sé si quieren poner preguntas mientras tanto y nosotros podamos leer las tipologías del material que nos encontramos entonces arranco con Soitza ¿te parece André? Dale Soitza un encuentro septiembre 2 de 2019 un archivo digital de la bibliografía del taller de inducción a la performancia del pregrado en artes plásticas materiales audiovisuales realizados por los estudiantes de laboratorio ejercicios de tiempo expandido ejercicio ritual ejercicio de baño ejercicios de larga duración ejercicios rituales caminata por la muestra grupo las perras performeras diciembre 9 de 2019 archivos digitales de la obra Dafne partituras bocetos decretos del feminicidio ley 1761 proyecto presentado a la universidad nacional para la realización de Dafne libro la vida rosa claudia un encuentro julio 31 de 2019 archivos de correspondencia enviadas por correo electrónico con sus estudiantes de la licenciatura en artes escénicas programa analítico de la lectiva el profesor cartógrafo su cuerpo brújula textos personales proyecto artístico así así lo que ves es lo que escuchas programa de mano fotografías otro encuentro octubre primero de 2019 catalina un encuentro julio 30 de 2019 hace un año hoy hace un año dios archivo buen soporte digital virtual grupos de facebook cuerpo 29 laboratorio de creación ASAP la navaja de hoja creación escénica fotografías del proyecto el teatro cuenta nuestra historia otro encuentro septiembre 4 de 2019 Heidi un encuentro agosto 8 de 2019 un cuaderno de apuntes de la maestría en teatro de artes vivas de la primera cohorte 2007 2009 uno del laboratorio con la segunda cohorte 2009 2011 otro del laboratorio con la tercera cohorte 2011 2013 otro del laboratorio con la cuarta cohorte 2013 2015 un cuaderno negro con apuntes de estudio reuniones y tutorías un encuentro con Agnes una de las asesoradas de la maestría enero 24 de 2020 es así como por correspondencia se remembran los diálogos entre la tutora y la maestra entre la directora y la actriz y bueno como buscando ya el cierre para ver si hay alguna pregunta por allí nosotros estos estos materiales de archivos los recogimos y los empezamos también a dejar que atravesasen nuestros cuerpos digamos que en este momento también ocurrían elementos pegándome un poco con lo que nos comentaba hace un poquito Jairi Díaz estábamos en medio del paro las perras performeras de Soitza es como un trabajo del pregrado de la Universidad Nacional y justamente estaba transitado transitado por el paro es decir como también el archivo dialogó con un contexto y hasta aparte de un lugar que era el que estábamos viviendo en ese momento hoy hace un año aquí llegó Hernando Parra profesor Parra hola Parra es el momento de la actividad física no es el momento del presentador ese es mi personaje en estos interludios porque tú te conectarás con el presentador bueno hay que ponerle un poco de humor a la situación ¿no? completamente de acuerdo Parrita completamente de acuerdo realmente hay que asumir el papel como es yo hoy no estoy de investigador al servicio de la reina no estoy de gestor no estoy de director ni de profesor estoy de presentador únete a nosotros a interludios bueno espero que esto esté siendo grabado y que pase a la historia bueno muchachos muy buenas muy buenas tardes ya agradeciendo muchísimo su asistencia a los profes Andrea Mora Giovanni Cobelli la profe Paola Ospina tuvo problemas de conectividad pero bueno ahí vamos adelante antes de entrar a la parte de preguntas les recordamos que pues por un lado mañana no sé mañana volvemos a las 10 de la mañana hoy se les enviará unos materiales como insumo para alimentar la exposición de mañana del artista invitado y bueno entramos aquí a las preguntas muchachos David qué preguntas tenemos por ahí Cristian qué preguntas tenemos por ahí para que nuestros invitados comiencen a responderlas David Cristian ¿se acuerdan cuando uno hablaba uno escuchaba a los a los a los grandes presentantes hay problemas en el máster hay problemas en el máster hay problemas en el máster oye hoy el internet ha jugado un papel muy importante pero toca entrar con humor porque o si no todos los que nos están explicando con la principal bueno aquí nos dicen que si podrían profundizar un poquito más sobre los hallazgos de estos archivos diferenciando el rol docente y el artista que es una pregunta que se hace María Paula Carvajal que profundicen un poquito más sobre eso sobre esos hallazgos de esos archivos wow uff esa es una pregunta como para dos horas porque pero a ver en breve creo que en muchos en muchos de los casos lo que se encuentra es una correlación entre el lugar de la docente y de la y de la y de la artista es decir hay un hay un constante diálogo entre las preguntas que se desarrollan en el espacio de clase como con las preguntas que se desarrollan en el lugar de la creación incluso así cuando la artista misma lo niega eso creo que es muy llamativo en muchos de los casos la artista dice yo no encuentro relación alguna pero ahí se empiezan cuando se empieza a realizar y a revisar el archivo están todo el tiempo dialogando y yo creo que tiene algo que ver también con el con hay una expresión francesa que dice que es el aire del tiempo ¿no? lo que se está respirando en ese momento va a interceder en el lugar de la clase y de la y de la creación artística creo que hay un ejemplo muy valioso con Claudia Torres y es que Claudia Torres como que tiene todo su desarrollo como de repente aquí al interior de la licenciatura y para proponer el audio paseo que desarrolla en México ella dice es como mi punto cumbre porque encuentro en el lugar de la docencia un lugar para la creación y eso se lo debo lo que aprendí en la universidad pedagógica entonces ella para hacer un proceso creativo en México lo que hace es un taller y el taller se convierte en el lugar detonante para todo el proceso de la creación y Claudia como que es muy valioso porque nos propone el proceso a la inversa muy declarado es a la inversa de lo que estábamos un poco acostumbrados a escuchar que era de pronto más desde el lugar del artista no sé si André quiera complementar bueno pues yo yo creo que los que los hallazgos digamos como en estos dos lugares pasan también por una por digamos por un como por unos elementos que a mí me parecen que son muy interesantes y es digamos como un poco también la emocionalidad y digamos como los sí como esta parte emocional o emotiva que aflora en una clase o al hacer como como sí como a la hora de presentar una obra ¿no? entonces creo que en los dos espacios hay digamos como ese lugar a lo emotivo o a lo emocional que con el paso del tiempo y como con la rigurosidad también como del artista pero del académico del profesor permiten digamos como darle mayor potencia no sé si me explico pero es un poco digamos lo veíamos como digamos lo veíamos en Heidi que es como uno de los descubrimientos así como en sus cuadernos maravilloso y es que ella todo el tiempo dice yo no soy profesora yo no soy profesora yo no soy profesora yo no soy profesora y estaba yo un día revisando los cuadernos y yo veo que hay como cuando uno escribe como con con lápiz y después borras pero que queda como la marca y pongo yo el cuaderno aquí en si estudia contra luz y había toda una declaración pues de que se sentía supremamente conmovida que iba a extrañar a sus estudiantes que eran 10 años dando clases o sea todo lo que nos había dicho en la seriedad de yo no soy profesora yo volteo literalmente el cuaderno lo pongo en contra luz y sale todo a su declaratorio entonces son como estos de verdad son estos estos hallazgos que uno dice como finalmente lo escribe en un momento seguramente muy movida muy conmovida por lo que estaba pasando y después lo borra y supongo que nunca pensó que alguien le fuera a pedir esos cuadernos y esto sale ahora a la luz y creo que así pasan con muchos de los archivos hay unas digamos porque es justamente esa intimidad de la que habla Giovanni como de tomarse el tinto y aprender sí y aprender el té con Romero no sé qué cosas pues digamos también le permite a uno como tomar todo este archivo de las profes artistas pues llevarlo a un lugar y revisarlo como con mucha rigurosidad y cautela también creo que ese lugar de lo emotivo es muy chévere digamos creo que es un hallazgo no solamente en lo artístico sino también en lo pedagógico como muchas veces uno como profe pues sale muy tocado de una clase o sale muy bravo o sale desconcertado así como digamos también este lugar que le permite a uno pues finalmente reflexionar y decir tengo o tengo que cambiar la forma de hacer la clase o de hacer la obra esto no va por aquí creo que es un lugar bastante interesante si uno lo digamos lo mira como con profundidad y rigurosidad creo que es muy muy chévere ok tenemos tenemos más preguntas David respetamos el orden o miramos esta porque esta dice ¿cuáles han sido los aprendizajes en torno a la crítica genética que deja la experiencia investigativa? señores hay que tomarla con humor dijo padre no lo dejen visto por favor pues no sé yo creo que yo creo que es muy chévere o muy valioso la posibilidad de encontrar una metodología propia de las artes es decir y cómo desarrollar el el proceso contrario y aplicar una metodología de las artes porque esta nace desde un lugar de investigación en artes y se va desarrollando hasta llegar al lugar de las artes escénicas empieza la crítica genética después está la crítica del proceso que fue la que adaptamos nosotros una investigación de las artes y cómo una una metodología propia de la investigación en artes puedo incluso ir a indagar en el lugar de la investigación educativa es lo que estábamos acostumbrados a hacer investigación en ciencias sociales y meterse a las artes ahí a las malas creo que ese ejercicio al inverso es muy divertido y le permite a uno como indagar y validar sobre todo este lugar de la investigación en artes o de los lenguajes propios de la investigación o las metodologías propias de la investigación en artes a indagar en otros campos y a contaminarse en otros lugares entonces creo que creo que ese es como el aprendizaje que me deja a mí es como la posibilidad de hibridación metodológica y la necesidad de metodologías es decir como necesitamos metodólogos hay una urgencia de metodólogo porque hay que seguir indagando en eso para poder desarrollar investigaciones con un poco más de tranquilidad esa fue mi aprendizaje del día del día bueno yo creo que como creo que los aprendizajes son varios creo que el primero es como este rescate tan bonito que hay como en revisar el proceso o sea como que siempre estamos eso ha cambiado un poco pero digamos que si es como que siempre insistimos en el producto o en el documento o en la dramaturgia digamos como en algo muy concreto ya terminado creo que es muy chévere pensar en cómo se llega a eso y justamente para preguntarse cómo se llega a eso pues finalmente lo que dice Giovanni pues necesitamos es empezar como a crear también metodologías para para digamos poder mirar esto creo que ese es uno de los aprendizajes que yo digo como pues digo wow hay tremenda tarea por hacer todavía es como esto es como un ejercicio que es muy chévere porque es inacabado digamos que está inacabado entonces hay demasiadas posibilidades también para crear desde este lugar del profe artista que creo que es también rescatar que finalmente el profe artista investiga el profe artista genera conocimiento y eso eso me parece muy valioso lo otro que creo que es de esta como de esta experiencia es también un poco entender como como esa red a la que en la que todo el tiempo estamos pero que a veces claro como por el pensamiento moderno y demás como de tratar de dividir todo el tiempo pues como que uno a veces se deja permear un poco por eso y creo que digamos la crítica del proceso justamente lo que me permite es empezar a ver cómo se teje esa red eso me parece que son dos de los aprendizajes que yo digo para la investigación es muy chévere porque le permite a uno pensar un poco más complejamente el tema de la investigación y de la creación Andrea querida Andrea querido Giovanni me acaban de decir que el tiempo se acabó entonces pues aprovecho para igual agradecerles muchísimo su su compañía la charla que nos dieron y bueno finalmente este ha sido un momento bastante enriquecedor esperamos que que quienes nos han escuchado también puedan llegar como a maravillarse con todos estos descubrimientos y agradecerles infinitamente infinitamente que nos han que nos han ¡Gracias!